Vamos Colombia Se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las pastillas, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres, se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres, la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la yuca, se acaba el maíz, se acaban los dineros, se acaba el aguacate, se acaban las ciruelas, se acaban los mamones, se acaban las pastillas, se acaban los tomates y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de las mujeres, nunca se acaba. Ay, nosotras que somos pescados. Ay, me salvané. Ay, me salvané. Gracias por ver el video